Vaguey es una planta maravillosa, es lo que significa para mí, planta maravillosa. Nos da de comer, nos da la vida y nos da el sustento y nos mantiene todo. Mi nombre es Alejandro Sánchez Acosta, San Felipe Sultepec. ¿De dónde es? Tlaxcala, México. Tlaxcalteca de corazón. ¿Y qué significa maguey por México? El maguey está la historia de la familia, la historia de los abuelos, de los bisabuelos, de mis padres, de mis suegros. No hay más planta más importante en México como el maguey. Toda mi descendencia fueron tlachiqueros, todos vivían del maguey. Pues nuestros padres, nuestros abuelos fueron pulqueros. La palabra México quiere decir corazón de maguey. Nunca se acaba el maguey, nunca se acaba el maguey. Lo que siempre hay, siempre hay, siempre hay el maguey. Ya nos debe de estar produciendo de 10 a 12 años. Ya nos tiene que dar un maguey de ese tamaño, para producción. Ahorita ya es para caparro. Vamos a sacar el corazón, que es el huevito del maguey, que sirve para comer. Este es el corazón. Este lo voy a dejar reposar 6 meses, 5 a 6 meses. ¡Gracias! Realmente la gente mayor tiene una experiencia muy grande de muchas generaciones en el aprovechamiento del maguey. Muchas de las cosas que hemos aprendido y que hemos desarrollado ha sido por cuestiones de saberes tradicionales. Esa transmisión de saberes se debe cuidar, se debe preservar. Si no se hace ese rescate, vamos a perder todo un conocimiento impresionante de muchos, muchos siglos. Se los dejamos una semana. Se llama raspador. Con este, la jicamita, o sea, el cajetito del maguey, con esto lo raspamos. El clachiquero es la persona encargada de raspar y levantar con una cocotera. Esa agua miel, todos los días. Se le pone de tapón. Bueno. 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 Bueno.